Bienvenidos nuevamente a Dibujos en Acción. El día de hoy vamos a realizar un volcán en plastilina de la forma más fácil y rápida posible. ¿Preparados? Para comenzar, la plastilina que vamos a utilizar el día de hoy va a ser café y naranja. Puedes pausar el video para que veas exactamente qué tamaños de bolitas usaremos. Cuando lo tengas, vamos a comenzar con la base de la montaña. Para ello vamos a tomar una gran bola café que vamos a empezar a aplastar. La idea es que vamos a hacer un cono invertido. Para ello empezaremos a amasar una de las puntas de la bola hasta lograr la figura que estás viendo en pantalla. Empezamos a amasar lentamente. La idea es que para que nos quede bonita, tenemos que dejarla lo más lisa posible. Para ello empezaremos a amasar la punta sobre una superficie plana de la siguiente manera. Eso es, alisamos un poco más. Corregimos detalles. Y también vamos a amasar la parte de abajo. Todo en pro de que nos quede lisa la montaña. Ajustamos algunos detalles. Cuando ya sientas que lo tienes perfecto, vamos a aplastar la parte de arriba del volcán. Para ello, con nuestro dedo pulgar, vamos a aplastar hasta que nos quede de la siguiente manera. Volvemos a alisar. Algo así nos debe quedar. Con nuestro dedo pulgar, vamos a hacer un pequeño hueco en la parte de arriba del volcán. Para ello, lo colocas en la parte superior y empiezas a darle vueltas al volcán de la siguiente manera. Algo así. Eso es. Nos ha quedado la montaña del volcán. Continuamos puliendo detalles. La idea es que nos quede lo más perfecto posible. Y cuando lo tengamos, lo que nos queda es hacer las erupciones de lava y la decoración. Y ahora sí, tomamos la bola analanga. La idea es que la vamos a aplastar un poco y la vamos a colocar en la parte de arriba del volcán. Que rellene todo el hueco que habíamos hecho con nuestro dedo pulgar. Vamos aplastando. Eso es. Y ahora vamos a hacer una pequeña gota de lava. Para ello, vamos a amasar la plastilina hasta lograr un pequeño cilindro. Y lo vamos a colocar en la parte de adelante de la siguiente manera. Estamos haciendo una caída de lava. Aplastamos. La vamos a aplastar. Eso es. Algo así la vamos a dejar. Haremos otra más. Acá queda a consideración tuya cuántas deseas utilizar. En este caso yo usaré tres. Otra más al otro lado. Y aplastamos. Y aplastamos. Eso es. Vamos a hacer una pequeña gota. Para que se vea más bonito. La pondremos allí. Eso es. Y otra más. Ahora vamos a hacer unas pequeñas erupciones de lava. Para ello, vamos a hacer un cilindro. Y lo vamos a curvar con nuestro dedo índice de la siguiente manera. Y lo pondremos en la mitad del volcán. Va a quedar mirando hacia el lado izquierdo. Hacemos otra más. Le hacemos la curvatura. Y lo ponemos. Este puede quedar mirando hacia el otro lado. Y hacemos el último que quedará mirando hacia nosotros. Ahora, con alguna herramienta que tengas en casa, vamos a hacer algunas goticas para darle decoración a nuestra lava. Son como pequeñas lágrimas que vamos a ir poniendo por toda la lava. Algo así. Hacemos más. Y para finalizar, vamos a hacer unas rayitas al volcán para darle un poquito más de naturalidad. Y listo. Nos va quedando un lindo y fácil volcán de plastilina. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta. También puedes suscribirte al canal, donde encontrarás más tutoriales de plastilina y dibujos en acción. Hasta pronto.